Y que pego gente de YouTube aquí Uy en 39 que ahí estamos un nuevo video Y perdonen por la inactividad Si es también un pinche inactivo Me parezco a San Goku O un tal San Goku Gamer Son Goku Pero me lo quito y eso sonaba muy mal Así que bueno Tu casa está muy bonita ¿no? ¿Ya ves tío? Bueno, esta es mi casa Esta es la casa de la pasada Bueno no, igual lo puedo volver a hacer Sería una pena que alguien te volviera a poner una dinamita Ya ves ¿no? Bueno, la primera troleada De Bestland Y estamos con él Y... Uy pensé que te iba a sacar ¡Corre! Y bueno Iba a ser un video no sé Normal de construcción Es muy temprano aquí en mi país Son unas... Ya van a las 12 Así que... No se asusten si subo el video muy temprano A ver Mátate pinche cerdo Joder Pinche gordo cerdo Bueno ya Ahí lo dejo Bueno como... Pobreces Con la vida real pero me da lo mismo Bueno como digo Seguro en el segundo episodio de Bestland Este... Bueno... Aquí estoy dando un pequeño tour Que por cierto Seguro en el sol Ya que es raro Pero el cabrón de Sonic no hizo el tour por mi terreno Así que... Quiero hacerme una casa Para que sepan que... Si tengo actividad Aparte de que le he petado la casa No se preocupen Este se la voy a reconstruir Y en la descripción tiene su canal Y de todos los integrantes Hasta... Hasta el momento Y también en la descripción El de Sonic El de todos Porque la verdad es que... Perdón si estaba un par de días Inactivo Pero son los ánimos Ya sabes No se le bajan los ánimos Con nuevo Cuando tienen poco apoyo ¡Bien! ¡Ah! Porque hay tantos zombies ¡Muera! 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 Si mi armadura Te juro que me cargo a alguien O sea Ahora mismo se hago a la calle Y me cargo a una... A una... A una bolita ¡Me dio corazón! Bueno chicos Vale pues no No he perdido nada Bueno Estamos en el episodio 2 Como digo Y bueno Este va a ser un video de construcción Empezando con una troleada Mi primera troleada No creen que así va a ser Mi troleada Y bueno También acabo de mencionar Que el pinche Sonic Me hizo una pinche troleada Me puso un montón de... De trampas y así Cosas así Pero me dije Ay no lo voy a grabar Porque luego me voy a extraer mucho Y va a explotar todo Y bueno aquí me explote Y sin querer algo Y aquí están los carteles del cabrón Que me des Bueno aquí dice O más... Bueno Troleado De un integrante De los mapas Los más posibles Goku, Joel O Sonic O Mastercraft Así que le voy a petar El terreno a cada uno Mastercraft Pobre ¡Eh! ¿Yo qué te hice? Eh pues dice que aquí ¿Quién lo ha petado? A ver dime Yo qué sé Yo me conecté ayer una hora Y ya está A mí no me mires No ayer no Fue antes de ayer Yo que no he hecho nada Un pechico No al racismo Hashtag 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 stop Yo soy Goku Gamer Como todo le dicen Me vuelves a decir Soy Goku Gamer Y te aj- ¡Pero que voy a entrar hasta tu casa! Te lo calino Y te reviento! ¿Por qué? Por cosas Ya no te amo ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Bueno voy a petar el terreno A masterclap Porca Ya volví Bueno masterclap no me ha hecho nada malo ¿Eh? Nada Cosas Bueno Cosas de la vida Son casas de tu historia Bueno Como digo Esto va a ser un episodio de construcción Bueno construcción No de construcción Bueno Bueno voy a hacer una casa No se me ocurre exactamente Cómo hacer una casa Así que lo voy a hacer a lo tonto Hacer una casa Creo que hacer una casa sencilla Pues Vale Yo me voy a hacer mi casita Canta También Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Sabes contar No Vale Si Si Hace mil años Te estoy cautelando Te basura ¿Cómo que mil años tío? ¡Ah! El secreto que nadie ha querido revelar ¿Qué? La realidad tienes Más de Mil millones de años ¡Ah! ¡Misterios! Misteriosamente misteriosos A ver que le subo a esto Porque casi no se te escucha Bueno como No se me escucha No Perfecto Se te escucha muy bajo Pe Porque le Le pongo para que no se te escuche tanto Y se me escucha más a mí Bueno como digo Este Estamos en una pieza de Construyendo Sí Vale Chingos Estamos en Bestland ¿Sí? Como ven Veas Y bueno Sé que muchos se van a preguntar Win ¿Por qué le pusiste Bestland.avi? No ¿Puntoavi es un formato Que me hace gracia Y fue el nombre Siempre que digo ¡Ah! Un avión No un avión La primera vez que te escuché Yo ¿What? Tampoco un avión Pero bueno No he decidido lo que estoy hablando Pero chicos Aparte no puedo vocalizar bien No sé por qué ¿Vale? Sí 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 Vale Vale ¿Vale? ¿Tú oigas valet? No es normal No vale Yo bailo twerk Twerking 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 No quiero poner la cadencia Porque no me meten Un pequeño copy Así Un pequeño copy De este plan que te siguen en el canal Pero Es muy cariñoso Como llegas a los tres de copy ¿No? A mí una vez llegué a los seis Y me cerró una instantánea Mente el pinche canal Que tenía hace tiempo Y fíjate que yo ya había llegado A ver si adivinó Por poner música de fondo Que tenía un copyright Como una casa grande ¿A qué te he dicho la verdad? Ajá Bueno, lo sigo haciendo No grabo dinero No grabo dinero No grabo video por dinero De hecho El que no me crean mis videos Tampoco Tampoco te dan dinero La verdad Tampoco aquí A ti Porque ¿Cuántos subs tienes? A ver 11 Vale Te he dado un problema Eh 11 Que te reviento, eh Que te Que Que No sé si te coma suscriptores Que tú ahora no me acuerdo, eh Tengo doble de subs Que tú de seguro Aquilen te está dejando Un screenshot A lo mejor De cuántos subs tiene Y a ver No No hace falta Te voy a ahorrar el trabajo Tengo 11 suscriptores Ya está No, no Tranquilo Te ahorro el trabajo Ya ¿Has visto lo buena gente que soy? Sí, sí lo eres No como tú No como tú ¿Qué? Ya, eso no es puta puta ¿Cuánto tiempo llevaré grabando? Ve, chicos Ni idea Cuatro minutos más Dos que llevo A ver Ah Te quería eructar Pero luego me vomito Acabo de comer, pe, chicos De almorzar También alguien que es guapo Tiene que almorzar, pe, chicos Hasta almorzar, güey Bueno, comer Hasta almorzar Hasta almorzar A ver No, no Quedas asco Me hace cosas Ese sonrido No, no Solo para ti No, apenas Es un pinche guarro asqueroso Sí A ver Me voy a poner un nuevo texture Para Para Bueno Vamos a la escuché Te escucho muy bajo Vale ¿Y ahora yo cómo hago de spawn? No sé ¿Estás en el spawn estancado? Estoy en el spawn estancado, literalmente Pobrío Ay, pobre, está estancado Como mis visitas No sé No, no No burles Como las mías Las tú es aún No No, hasta también Son algo peor, chicos Bueno, es que casi no se te escucha A ver Estoy poniendo 50 horas Habla lo que sea Porque estoy haciendo pruebitas Chicos Ahora sí se te escucha mejor Y espero que también se me escuche mejor a mí Así que bueno Siguiendo con el video Casi me suicida Vamos a hacer una troleada A Sonic por cabrón ¿La hacemos una troleada O se la hacemos en el siguiente episodio? En el episodio no En el episodio de mi canal Ah, en el tuyo no Es que luego quieres que te dé visita ¿Que me desvisiticas, tío? Sí, money ¿Dinero? Los pequeños, tío Los grandes tienen que ayudar a los pequeños, tío Es toda la vida También estoy estancado Ni a pi... Nadie me ayuda ¿Cuántos son? ¿Cuántos tienes? Eh... 300 y algo ¿Y cuántas visiticas tienes? ¿En todo mi canal? ¿Todas las que tenéis por video? En global Como unas 2.800 Pues ya está Tienes más que yo Yo tengo... Yo tengo 11 ¿Por video? No, tengo 3 suscriptores Y tengo de media 30 visiticas Ya está, tú continúas siendo mejor que yo Ah, 30 visitas por video ¿Te refieres a poder... Deja hablar visitas por video O visitas visitas que se juntan con todos tus videos? O sea, sí, la media ¿Las que salen por video? Sí, media O sea, media de... De visitas... De visitas... Pues... Mira, yo tengo 30, ¿sabes? Y tú eso tienes en menos de un día Y yo no Ya me he pasado meses Ah... Yo te... O sea, o sea Yo gano como 500 visitas por mes Yo gano como 500 visitas por mes Así que burlación de mí Si quieren No te meto No, no, no ¡500! ¡Pinches! ¡Visitas por mes! Bueno, chicos Aquí he dejado una trampa A ver Guatío Y ese cambio de ánimo tan empera ¡Puaz! ¡No sé! Estabas... O sea Hace unos minutos Estabas que te cargabas a alguien Y ahora estabas En plan Bueno, chicos ¿Ves? ¿What? ¡Tamano! No te burras de mí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vayan a hackearles su canal por cagón No Póngale este... No me hackeéis No me hackeéis No me hackeéis No me hackeéis Por cagón Por... Por... Por bipolar No me hackeéis el canal, ¿eh? No me hackeéis el canal, ¿eh? No señalad No lo hagáis, ¿eh? Que... Que yo estoy más loco, ¿eh? Que... Que yo os localice, ¿eh? Que... A ver, haz una prueba de que puedas localizarla A ver, rompe tu mesa como un estancado Eh... Es que no sé, tío... Bueno, va... Venga... ¡Mano! ¿Sabes que yo siempre te he tratado muy bien, ¿vale, mano? No me lo tengas en cuenta ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! Bueno, creo que hasta aquí dejaré el video, te voy a mandar TP ¿Me has mandado TP? Anda pues ¡A TP! ¡A! A ver Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y bueno, si no, es así una meta de 4 likes para más videos Y sin nada más, nos despedimos ¡Madre mía! ¡Con 2 likes, no loco! Yo creo que el mundo va a explotar ¡Mira! Si dejó 10 likes, nunca llegarán en el anterior video Llegaron como a 5 likes nomás ¡No, da igual tío! Y cabrón de ese de... Si este video llega a 100 likes Hacemos un video postcat De cómo el elefante se ha metido a la hormiga ¿Vale? ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! 100 likes, 100 likes, si queréis escuchar un postcat De el video de una gran Hablándonos solo de esto Solo de esto Cabrón que yo no sé hacer postcat O como se llame, es Agua Cósmica Bueno, así es todo ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!